Europa vino a destruir. ¿No hay ahí una ideología en cierta medida? Es una ideología. ¿Disimular o enmascarar? Bueno, no es enmascarar, es explícita. No, enmascaradamente reaccionaria es lo que te iba a decir. Ah, bueno. Porque ahí, ¿qué es lo que...? Bueno, es mi tesis, justamente. Mi tesis es que esa utopía es una utopía reaccionaria, porque sostiene... Sobre el pensamiento mágico la sostiene. ...como la tradición más, digamos, reaccionaria del pensamiento conservador, que lo mejor de la historia ya ocurrió. Está en el pasado y que el pasado constituye un valor que debe ser limitado. En este caso, la sociedad prehispánica en el Perú. Sí, la sociedad prehispánica como una sociedad perfecta. Pero esa es una utopía que, digamos, en realidad no nace en América, nace en Europa, ¿no es verdad? Nace en Europa. Es un trasplante de la gran tradición utópica europea que el indigenismo hace suya, adapta, recrea en el contexto americano. Gauguin vive esa utopía. Gauguin tiene de pronto la idea de que el arte occidental ha entrado en decadencia y ha entrado en decadencia porque Europa ha avanzado demasiado en la civilización urbana, ha cortado sus raíces con las sociedades primitivas, las culturas primitivas, que son, cree él, las que viven un arte realmente fecundo y al alcance de toda la sociedad. Y eso es lo que él va a buscar. Él dice, el arte de Europa está muerto, es un arte frívolo, que sirve para una pequeña élite de parisinos, no, el verdadero arte quiere buscarlo en las sociedades primitivas. Entonces él se va a Panamá, se va a la Martinica, quiere irse a Vietnam, quiere irse a China, y al final pues va a Haití en busca de ese pueblo primitivo capaz de producir un arte para el conjunto de la sociedad y con una fuerza que él cree que Europa ya no es capaz de producir en el arte. Pues vamos a hablar un poco de Europa también, que es la inventora de casi todo. Ya decía Cernuda en aquel verso, porque Europa es el mundo. Pues eso. Decir que es la inventora de todo quizás es demasiado centrista. De casi todo. De casi todo. Autorreferente, eso no es verdad. Pero sí es que no hay que avergonzarse de la cultura occidental. Eso me parece muy importante. Hoy día está de moda avergonzarse de la cultura occidental, y eso no es justo, la verdad que... Una pequeña hipocresía. La cultura occidental tiene cosas muy criticables, pero tiene cosas que son muy admirables también. Aquí también nació el compromiso del escrito en Europa, ¿no? Pues lo que nosotros entendemos, digamos, mi generación, sí, fue una idea que nace yo creo más bien en Francia, desde la época de la entreguerra, que viene asociada a una idea muy generosa de la literatura, que la literatura es una actividad que puede tener un efecto en la historia, que puede contribuir a resolver los problemas que vive la sociedad, y que por lo tanto el escritor escribiendo puede ser un hombre también útil en términos económicos, políticos, sociales. Es una idea que hoy día parece muy ingenua. Nadie, ningún escritor hoy día la acepta. ¿Qué sentido tiene hoy para un escritor lo que se entendía hace 50 años? Pues yo creo que hoy día los escritores no creen en eso, creen que es una idea muy ingenua, que es una idea completamente vanidosa, pensar que la literatura puede servir para cambiar la realidad, y por eso hoy día se ha puesto más bien de moda la idea que la literatura debe ser más modesta, debe aceptar que es un divertimento, un divertimento superior, muy refinado, pero nada más que eso, ¿no? Bueno, últimamente, hace unos días, quería empezar por hablar del tatuaje que representa en lo que estamos tratando de profundizar, que es el compromiso del escritor, la personalidad, la biografía, la mitología, la leyenda, la literatura de André Malró. Hubo un síndrome, hubo un síndrome, y digo hubo porque a lo mejor eso regresa en cualquier momento, hubo algo que pudiera llamarse síndrome Malró en los intelectuales, por ejemplo, he visto un texto tuyo en un prólogo de La Condición Humana donde dice que es la vida que te hubiera gustado vivir, a pesar de que ahora Malró está por los suelos. Bueno, está por los suelos porque ahora pues se ha puesto de moda atacar a Malró, no es verdad, lo atacan mucho, este... Yo sigo creyendo que es un gran escritor, uno de los grandes novelistas de nuestro tiempo, y que La Condición Humana está entre las mejores novelas que se han escrito. Ahora, el personaje es un personaje también fascinante. Digamos, parece demostrado que esa biografía aventurera él la enriqueció con la imaginación, que realmente muchas de las cosas que dijo que hizo no las hizo tal como se creía que las hizo, pero para mí eso no empobrece la imagen de Malró, más bien enriquece el fabulador que había en él. Él fue siempre un... Digamos, desde joven fue un exhibicionista, un hombre que cultivó mucho la teatralidad, le gustó mucho la teatralidad, desde la manera como se vestía, desde la manera como se administraba publicitariamente, lo cual no le quita que tuviera una vida muy aventurera, él estuvo metido en toda clase de episodios inusitados, desde traficante de objetos arqueológicos, metido en conspiraciones, en rebeliones, o sea, su vida fue una vida excepcional, una vida fuera de lo común, y él tuvo, que esa sí es una habilidad muy rara entre los escritores, la capacidad de transformar esas experiencias en buena literatura, porque la verdad que sus novelas, pues son, si no todas, varias de ellas, excelentes novelas, como La Esperanza, La Condición Humana, así que yo sigo admirando mucho a Malró, aun cuando en realidad muchas de las cosas que creímos que hizo, no las hizo exactamente así. Sí, pero yo hablaba del siglo de Malró como esa obsesión que arrastra como una suerte de joroba, de conciencia. El escritor, desde la época de Malró y antes, hasta hoy en ciertos casos, a veces equivocado, quiero decirte que Jorge Sembrunque es otro de los que yo pienso que efectivamente es un paralelo, mutatis, mutandis, de lo que fue la vida de Andrés Malró, y además terminó siendo también ministro de Cultura, pero aquí en España, lo cual también es una distancia. Siendo Jorge Sembrunque tan francés y tan español al mismo tiempo. Acaba de hacer unas declaraciones hace un mes y medio, porque efectivamente el compromiso del escritor tiene que ser un compromiso como el de cualquier otro ciudadano y no el de un sacerdote especial, ni específico de ninguna religión más o menos utópica o fuera de la tierra que vivimos. Y dice que los dos grandes problemas con los que un escritor español, un intelectual español, debe comprometerse hoy, son con los problemas de su país, y en este caso el terrorismo y la inmigración. En el primer caso, para ser beligerante, de manera absoluta, frente al terrorismo etarra en este caso, y en cuanto a la inmigración, para entender ese fenómeno que no va a ser de tres días, para entenderlo y además ayudar a solventarlo creando una conciencia ciudadana que por lo pronto en estos momentos no existe en España como quisiera. Bueno, pues yo creo que estoy de acuerdo con Semprún, en señalar que son dos grandes temas sobre los que es muy difícil que un intelectual no se pronuncie. De otro lado, son temas que efectivamente han reclutado a escritores que han actuado, pues yo diría, de una manera muy admirable, enfrentándose al terrorismo, con argumentos, con ideas y con acciones políticas. Gente como Sabatero, Juaristi, en fin, muchos intelectuales vascos están dando realmente un ejemplo de lo que es el compromiso de un escritor y teniendo un efecto en la sociedad que desmiente la idea de que la literatura es totalmente inocua en materia política y social. Y respecto a la inmigración, digamos, no es tan simple, no es tan sencillo, como el caso del terrorismo, uno está a favor o en contra del terrorismo y no hay término medio. El caso de la inmigración es muy complejo, yo creo que va a ser uno de los grandes temas hoy día en Europa, donde hay un recelo, un temor, un prejuicio creciente respecto al tema de la inmigración, y creo que es fundamental que haya un debate en el que ese tema se discuta de una manera inteligente, al mismo tiempo que serena y realista. Así que yo creo que en esos temas efectivamente la contribución del escritor puede ser importante. Y hablando de Europa y de la inmigración, que no es un, vuelvo a repetir, yo estoy completamente convencido que no es un fenómeno al que se pueda parar, no sé si se le deben poner fronteras, pero no se le puede parar con fronteras, aunque se le ponga. ¿No hay como una especie de constante de la humanidad en todas las épocas en correr, en huir del hambre, donde quiera que esté? Pues efectivamente, y eso digamos, si la historia fuera educativa, efectivamente sería muy sencillo concluir que la inmigración cuando se hacen las sumas y las restas, no es un problema, sino la solución de un problema. Y que la inmigración trae siempre más beneficios que perjuicios a los países. Esa es una realidad. Los países más poderosos o los países que han vivido periodos de gran poderío, los han vivido en buena parte gracias a fronteras abiertas que atrajeron a enormes cantidades de inmigrantes. Es el caso de Estados Unidos, fue el caso de la Argentina en la época del gran desarrollo argentino, y fue el caso de Europa Occidental luego de la posguerra, cuando fue gracias a la inmigración que hubo ese fantástico desarrollo de Alemania, de Francia, de Suiza. Entonces, asustarse con la inmigración es realmente un gran desconocimiento histórico. Ahora, como la... Yo estoy de acuerdo contigo, la inmigración no se puede parar, no. Estados Unidos gasta billones de billones de dólares tratando de parar la inmigración, y las fronteras de Estados Unidos son una coladera por donde entran miles de miles, para no hablar de millones de inmigrantes. Ningún país está en condiciones de competir con ese esfuerzo económico para parar la inmigración. Fíjate cómo somos los españoles y los hispanamericanos en este asunto. Aplaudimos que millones y millones de mexicanos entren en Estados Unidos porque parece que hay como una suerte de conciencia de reconquista, incluso de territorios históricos. Ahora, cuando nos pasa a nosotros, entonces nos asustamos. No entendemos el susto del gringo, el susto del norteamericano, pero el fenómeno no es el mismo. O similar, vaya. Es muy parecido el fenómeno. Aquí vienen los vecinos que se mueren de hambre en sus países porque saben que en España, que es un país que desarrolla, que prospera, hay posibilidades de vivir mejor, de encontrar un trabajo y tener mejores oportunidades. Ese es un derecho que no se los va a quitar nadie porque es un derecho que ellos adoptan por una razón fundamental que es la de la supervivencia. Para sobrevivir tienen que salir de unos países barbarizados o por la corrupción o por el autoritarismo. Y entonces, pues, van a los países donde tienen posibilidades de sobrevivir. No es verdad que en esos países la inmigración vaya a traer una caída de niveles de vida, aunque surjan en un primer momento problemas, desde luego, porque esos países necesitan mano de obra y cada vez van a necesitar más mano de obra países que tienen índices demográficos negativos, como es el caso de todos los países desarrollados. De tal manera que la inmigración va a venir a resolver un problema. Si uno acepta esta premisa, entonces lo que hay que hacer es que organizar esta inmigración para que no sea una inmigración salvaje, para que no sea una inmigración caótica, para que no la controlen las mafias, sino que sean los propios estados los que la controlen. Entonces, esa es la manera de encarar el tema de la inmigración como la solución de un problema. Mientras no haya esta mentalidad, el problema de inmigración va a seguir siendo un fantasma, una especie de íncubo que puede llegar a tener efectos tremendamente negativos desde el punto de vista político porque fomenta el racismo, fomenta la xenofobia, que son venenos peligrosísimos para las naciones. ¿Cuál es tu opinión sobre la cumbre esta que hubo ahora en Sudáfrica hace un mes y pico Durban? Pues yo creo que se ha frustrado, desgraciadamente. Un intento que era muy importante, muy valioso porque el racismo es hoy día una realidad muy extendida en el mundo, se ha frustrado por un aprovechamiento muy interesado que han hecho tiranuelos o grupos extremistas que no tienen pues credenciales democráticas, éticas para hablar de esos valores. ¿Qué seriedad puede tener para hablar de la democracia, de la libertad, una organización que recibe a Fidel Castro como una de las figuras estelares del encuentro? Un señor que es un tiranuelo porque...